¡Aquí, Tony! ¡Abrita aquí! ¡Claro! ¡Acábala, acábala! ¡Voy, que la apague! ¡Bien! ¡Claro, está allá! ¡Ven, está amarillo! ¡Toni, Tony, atrás! ¡Toni! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Como la letra! ¡Como la letra! ¡Como la letra! ¡Sí! 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 ¡Porque aparezco! ¡Porque me voy! ¡Aparece, aparece, aparece! ¡Esa! ¡Esa! ¡Fácil! ¡Le voy! ¡Está roto junto! ¡Está roto junto! ¡Vete aquí, que salte! ¡Tiene que marcharse uno! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos intenso! ¡Vale, bien! ¡Vamos, va! ¡Toque! ¡Aparece! ¡Bien, Ale, bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Se cae solo! ¡Bien! ¡Bien, Isa! ¡Bien! 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 ¡Venga, venga! Tocando, tocando y moviéndonos! ¡Venga, va! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! 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 Vamos, defiéndela, Kike. Vamos, Tony, defiéndela. Vale, bien, bien, bien. Vale, dale. Una ayuda, una ayuda para Ale. Vale, bien, Tony. Una ayuda para Ale. Vamos, venga, dos minutos. Dos minutos intensos. Vamos, hablamos, hablamos un poco, hablamos un poco. Hablamos un poco. Venga, hay que acabarla. Estamos en un partido. Último minuto. Vale, bien, vale. Vamos, bien, 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 Alexander. Vamos, Tony, defiéndela, Tony. Bien, Tony, buena salida. Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar, Kike, vamos a hablar. Isa, cógelo, Isa. Déjalo, déjalo sacar, Alexander. No sale, no sale, Kike, no sale. Bien, 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 bien defendido, bien. Va, esa buena. Vamos, 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 levanta la cabeza, Tony. Peque, aparece, Peque. Aparece, Peque. Termínala. Vamos, Isa. Vale, bien. Toca, Tony, toca. Vale, bien, bien. Vamos, el que marca gana, venga, va. El que marca gana, va. Vamos, Alexander, bien, bien, va, va, va. Vamos, toca, toca, viejo, toca. Vale, esa buena, toca. Vale, vamos, Roza. Vamos.